Ahí le sacan el efecto El score 11-10 Faltando 5 minutos 20 de juego Primer tiempo Tendiendo una segunda oportunidad Ahí vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver qué sucede Dale 5 a 1 Su segundo lanzamiento Haciendo lo bueno para Sequito 12-10 Favor los rosas Morados rosas Muchachos Vamos a ver Ahí con quién Con el 8 El 8 Buscando Con el 12 10 para aquí Vamos a ver ¿Qué está pasando? Tranquilo Un minuto de tiempo 1 minuto de tiempo Eso es un oro A ver ¿Qué está pasando? Y esa anillita iba a ir El capitán de Guerrero Al que traiga Guerrero Al que traiga Guerrero A ver el capitán de Guerrero ¿Dónde está el capitán de Guerrero? El capitán de Guerrero ¿Dónde está el capitán de Guerrero? Ya corto Bien, ya corto ¿Dónde está el capitán de Guerrero? Ya corto El capitán de Guerrero Bendiga Torre Me empezó a querer pegarle al árbitro Dale El capitán de Guerrero Se ve más clarito Que viendo lo que me hace Yo creo que lo expulsen ¡Ay, ay! Dale, pero ahí a la Comisión, a ver si se viene a la Comisión ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sáquelo! A ver si se viene a la Comisión, a ver si se viene a la Comisión ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vámonos, vámonos! ¡Viva México! ¡Ahí con el Grandelón! ¡A otro lado! ¡Llévenlo! ¡Ya! 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 ¡Ajá! ¡Ya se había salido! El ocho lo fue por provocar también ¡Déjenlo! ¡Ese ocho lo provocó! Y su compañero que ya se había salido pero se lo regañó no ¡Déjenlo! 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 ¡Ya empiezan los partidos! ¡Que se hace tarde y yo quiero bailar! ¡Ja, ja! ¡Déjenlo! ¡Ya! ¡Déjenlo! 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 ¡A ver! ¡A ver! Aquí tenemos al síndico en la junta previa se acordó y los Capitanes lo aceptaron alguna falla de algún jugador el equipo se iba y los Capitanes lo aceptaron con la autoridad aquí y correspondiente sólo para que no haya detalles por favor Capitanes la primera no se ve y lo aceptaron pero porque empezó a insultar para que insultar juego a jugar juego y todos están grabando ahora primo al face y si lo llevaron no se apuran jugar que clase de jugadores este gordito este el negro al que se vio para que insulta voy a grabar mejor a las personas ahí están muchas personas muchas personas más personas y grabando ya miedo si viene la tropilla vamos a grabar a la tropilla de miguel camero así es como estamos acá y no empiezan los partidos en el dos mil veintitrés en santa cruz en lujia y y ya tarde se dieron cuenta la neta no si ha pasado si ha pasado pero le siguen todavía entonces no sé qué onda ya ya jueguen por el amor de dios es el partido por favor queremos ver vamos a ir al baile capitanos le pedimos a le pedimos a le pedimos a que nos despegue la carcha nada más le pedimos a la bendición para que nos despegue la carcha por favor los arbitros no se lesan mucho los arbitros también se lesan mucho era porque ya se lo hubieran Pero ya se había salido, pero... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Todos tranquilos a jugar! ¡Vámonos! ¡Despeguen la cancha! ¡Vamos a jugar! ¡Despeguen la cancha! ¡Vamos a jugar! ¡Vámonos a jugar! ¡Despeguen la cancha! ¡Vamos a jugar! ¡Todos tranquilos! ¡A jugar! ¡Despeguen la cancha! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Viva la bandera! ¡Viva la bandera! ¡Es 24 de febrero! ¡Dios de la bandera! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Despeguen la cancha! ¡Despeguen la cancha! Le llamaron la atención Voy a grabar otra vez mejor Chao, ahí nos vemos en la segunda parte